El Club General Sarmiento El 13 de septiembre En sueños En el Club General Sarmiento En sueños Señoras y señores Se llama Jonathan Leguizamor Es profesor de folclore De Amulén Centro Artístico Recientemente inaugurado Sí, hace poco El 11 de abril de este año De la Profe Surana Y lo vamos a recibir Con un fuerte aplauso Porque hoy se presenta Con los afueltos científicos Y nos quiere dejar Un malambo surero El aplauso para el profesor Yo soy el criollo de esta pampa Nacido en este suelo Donde el criollo resistivo Luchaba por su libertad O ella se puede hablar Que tarea cumplida Con ella dejó la vida Y con la tierra jamás Debajo de este ancho cielo Debajo de este ancho cielo Yo levanto mi bandera Pa' que vean los de afuera Que aquí estamos vivos A ver, paisanada Un amor a un grito Viva la patria Viva la patria Viva la patria ¡Gracias! 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 ¡Fuerte ese aplauso! ¡Vamos! ¡El aplauso para el Profe! ¡Vamos, ¡Arriba! El 13 de septiembre, 13 de septiembre, 13 de septiembre, ensueños, 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 en el Club General Sarmiento San Miguel, ensueños. Hola, ¿qué tal? Quería invitarlos este 13 de septiembre, que voy a estar bailando en el evento Ensueños, de Rosana Coria, en el anfiteatro General Sarmiento de San Miguel. Los espectros. El 13 de septiembre, 13 de septiembre, 13 de septiembre, ensueños, 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 en el Club General Sarmiento San Miguel, ensueños.